Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Pues amigos, para el video de hoy aquí yo sigo trabajando en el jardín, reorganizando las plantas, ¿verdad? Para que se vea un poquito más organizado y también amigos, pues a la vez motivándolos a ustedes, ¿verdad? Como les dije, para que agarren por secciones que es lo más fácil para poder tener un jardín pues organizado. Pero antes que nada amigos, también quiero hacerles la cordial invitación. Si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos amigos para que podamos llegar a más lugares y pues esta familia siga creciendo y podamos ser más y más. Y amigos, pues vamos a seguir aquí continuando, compartiéndoles aquí las suculentes, como voy reorganizando, reacomodando, ¿verdad? Para que ustedes también se animen y pues ahí vayan reorganizando su jardín poco a poco, ¿verdad? Agárrense como les dije por secciones y así se hace pues como más fácil porque vas mirando pues ya cómo se va acomodando, te va gustando y pues le vas echando más ganas. Miren, por ejemplo, ya este otro mueble aquí ya lo acomodé un poquito. Ya estuve chequeando algunas suculentas, algunas las he estado acomodando dependiendo la variedad que sean, algunas otras todavía no porque algunas me faltan todavía como cambiarles el sustrato, ¿verdad? Entonces he estado agarrándome también de grupos dependiendo la variedad de plantas. Pero como les digo, pues esto necesita tiempo, entonces lo estoy haciendo también como por secciones. Entonces, miren, así es como se mira esta parte, esta área, la parte de allá estoy acomodando todos los aéonios y aquí en este mueble pues todas las suculentas, estas suculentas pues reciben un rato el sol directo, miren. Y otro rato pues les tapa el árbol, que incluso el árbol, amigo, los va a estar cortando, mi esposa lo va a estar podando porque ya se nos quebró una rama. Entonces, como es un árbol que dice él que es un poco vidrioso, que se quebra muy fácilmente, entonces nos da temor que cuando vengan los aires vaya a pasar pues un incidente, ¿verdad? Aquí esa rama que miren ahí arriba de la casita se quebró y cayó encima. Entonces, es lo que vamos a estar, él va a estar haciendo primero Dios el fin de semana, este va a estar haciendo pues la podación para que así pues no vayan a pasar un incidente. Y pues así ya les va a entrar también a las suculentas más luz. Si se dan cuenta pues arriba de la casita ahí del invernadero hay mucha basura de lo mismo que está soltando el árbol. Entonces, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque también el tiempo de calor pues nos ayuda mucho a dar sombra. Pero también nos da temor porque ha crecido demasiado grande, miren hasta dónde está. Entonces, pues Dios no lo quiera vaya a pasar algo, ¿verdad? Entonces mejor hay que actuar a tiempo. Bueno, mis amigos, vamos a dar inicio. Voy a estarles compartiendo aquí lo que tengo, miren. Por ejemplo, aquí en la sección de abajo he estado acomodando pues las huernias. Miren, aquí tengo algunas variedades de huernias. Y también tengo una carayumba, unas estafelias, de todo un poquito, ¿verdad? Este, aquí amigos, por ejemplo, esta da la floración en color rojo. Es bien bonita. Creo que ahí tengo una imagen cuando la tenía bien floreada. Es preciosa. Ahí se las voy a estar dejando al final del video para que miren lo hermoso que es la floración. Este, y enseguida tengo pues la carayumba. La carayumba también da la floración en color rojo. Es un color espectacular. También se los compartí ahí en mi comunidad de YouTube. Este, me dio la floración en verano. Ella estuvo floreando muy bonito, muy espectacular. Esta suculenta pues la agarré apenas este año, ¿verdad? Apenas yo no la conocí. Entonces, este año me encantó la floración que tiene un rojo muy intenso. Tenemos también esta otra que me ha sorprendido cómo ha crecido. Esta viene siendo la huernia cebrina variegada. Vean, ya ella ya llenó completamente la maceta. Se me hace muy bonita, muy espectacular. Y su floración de ella es color, a un color rojo. Ahí con el centro amarillo es muy bonito también. Vean, es parecida a la común. Así de hermosa se mira. Y ya de este lado pues tengo otra que viene siendo también una huernia. Pero esta es la que es blanca, ¿verdad? Vean cómo tiene sus tallos. También son en color blanco. La floración la desconozco de ella. Y apenas este año también la conseguí. Entonces, todavía no le conozco su floración. Vean, pero se ve preciosa. Espectacular. Muy bonita. Quiero enfocarles bien la huernia cebrina. Creo que el sol ya está entrando. Está empezando a salir los primeros rayos del sol. Entonces, vamos a ver si me deja enfocar bien las plantitas. Que hoy va a ser un día muy agradable, amigos. Con unas temperaturas va a estar, me parece que entre los 76 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a tener una temperatura pues agradable. Y pues esta de aquí, amigos, viene siendo un orbea. Esta da la floración en color café. También es muy bonita. También me estuvo floreando casi todo el verano. Una floración preciosa, espectacular. Bella, bella, bella. Y esta de acá es la que me da la floración en color verde, verde-amarillo. Lo único que esta vez no me floreó, me floreó el año pasado. Lo único que ahora hizo, amigos, es crecer. Se me empezó como a dar más esquejes. Ya llenó la maceta. Eran unos cuantos. Y ahora pues ya está completamente llena. Vean lo precioso que se mira. Pero como les digo, pues no me regaló floración. Esperamos que para el siguiente año que venga la primavera, pues esta plantita se llene de mucha floración. Vean. Y esta de aquí, amigos, también viene siendo pues una huernia. Esta dio la floración, o más bien da la floración en color blanco. Es un blanco muy bonito entre blanco y perla. Está preciosa y también pues se sabe llenar de mucha floración. Vean, amigos, así es como lucen estas hermosas macetas de las estafelias, huernias, carayumba. Muy preciosas. Y ya de este lado, pues aquí sigo con las cracksulas que no me alcanzaron. Allá en la parte de enfrente me quedaron estas dos. Las puse aquí. Es la guay, la blanca. Y también tengo la cracksula barkeli, que esta también es un poco exótica. Vean, amigos. Es de lento crecimiento. Vean, apenas alcanzó a llenar este año su maceta. Pero está preciosa. Y ya en la parte de atrás, pues tengo algunos sedum. Por ejemplo, este viene siendo el sedum Confusion. Ese da sus hojas, cuando se estresa, amigos, se pone en color amarillo. Un color precioso, espectacular. Vean cómo son sus florecitas ahí en forma de flor, sus hojas. Miren, tiene ahorita ya casi un color entre amarillo, verde un poquito. Vean, ahí se lo voy a sacar para que aprecien el color. Ahí está. Y este de aquí, pues viene siendo el Bins. Este da su color. Es un color rojo. Un rojo entre rojo y anaranjado cuando se estresa. Y este, pues viene siendo una planta crestada. Vean, amigos. También está precioso, precioso. Vean, creo que ya me está dejando enfocar bien. Y este de aquí, pues vienen siendo otro sedum. Este, amigos, se pone el color rosita, rosita. Vean qué precioso. Se está agarrando los tonos de color. Miren, todos estos suculentes, pues necesitan de recibir este sol directo para que agarren esos colores tan intensos. Y le digo que, pues aquí agarran un rato el sol. Entonces, yo creo que eso es lo que les ha ayudado. Esta es otra variedad de sedum. Ahorita no recuerdo el nombre. Este es de aquí también. Miren, este creo que es el tricolor. Vean los colores tan hermosos y espectaculares que son también los sedum. Entonces, amigos, así es como se mira esta sección de aquí también. Miren, déjselas. Dejo un ratito para que contemplen, pues ahí, lo bello y lo hermoso que son todas estas suculentas. Precioso, precioso. Y vean, pues este es otro sedum. Este es el variegado. Vean que también está bien bonito. Amigos, también incluso si quieren que les haga un video acerca de los sedum, que hablemos acerca de esos cuidados, pues ahí me lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Y yo con gusto, pues les hago un video donde hablemos acerca de estas bellezas, ¿verdad? Miren, miren cómo cuidarlos, cómo ayudarlos a estresar para que agarren estos colores tan bonitos. Miren, acá tengo otra variedad de sedum. Creo que este viene siendo, no me recuerdo si es el sedum palmeri. Miren, que también está ya bien bonito, bien llena la maceta. Todo lo que tiene. Y pues ya ahí en la parte de atrás también tengo el cotiledón. Miren, miren el cotiledón, el finger, el dedito, el variegado, vean. También está bonito. A un lado tengo las grandes cantillas que también, y estas ya necesitan podación. Vamos a estar también haciendo la podación. De aquel lado tengo otros. En la parte de atrás tengo esta otra hermosa también suculenta. Esta viene siendo de las variegadas. He estado a punto de decapitarla, pero creo que trae inicios de regalarme a algunos bebés. Entonces voy a dejarla a ver si se logra, pues, reproducir. Y en este lado aquí tengo este otro. Vean qué bonito está. Este es en forma de corazones. Este ahorita no recuerdo el nombre, miren. Está bien bonito. Y de este lado tengo otra hermosa suculenta. Miren, es la Maximi Liana. Miren, está preciosa. Y son unos cuantos, pues, hojitas que apenas también la estoy logrando. A ver si la reproduzco. Y pues ya, amigos, allá tengo también el cenecio rolellano, el variegado, el rosario. Miren. También está hermosísimo. De este lado, pues, ahí está otro cotiledón variegado. Aquí tengo esta otra suculenta. Creo que está la prolífica. Vean. Entonces, así es como se mira esta sección también de suculentas. Miren, amigos. Aquí falta un poquito todavía, como les digo, reorganizar. Aquí lo que quiero hacer más bien es podar la strandescantía variegada, miren. Para que se vuelva a reanecer, vuelva a ponerse bonita. Porque ahorita está un poquito, pues, cuando dan floración, como que se ponen un poquito fellitas. Entonces, vamos a ayudarlas a que vuelvan a ponerse bellas y hermosas. Ahí también tenemos otro cotiledón orbiculata. Miren, el gordito. Entonces, así es como se mira esta otra sección. Y, pues, vean, amigos. Aquí también tengo otras variedades de suculentas. Entre ellas está el sedum clavato. Miren que también está bien bonito llenándose su maceta. También ahí tenemos la falcus, que también está de una floración en color amarillo hermosísima. Espectacular. Por ahí también tengo una peperomia. Aquí tengo un poquito más revuelto. Todavía no las he reorganizado muy bien. Aquí tengo el agaboide en boni. Re en boni. Se llama este. Este da un color súper rojo. Se pone bien bonito este cuando llega a estresarse. Y, pues, vean, amigos. Toda esta sección todavía me falta ahí acomodar algunos. Este, por ejemplo, los agaboides los estoy tratando de juntar todos juntos en secciones. Ya de este lado, pues, acá tengo también alguna. Oh, miren. Acá en la parte de abajo tengo otra. Esta felia. Miren, nada más que ya no me alcanzó en la parte de arriba. Vean. Ahí la tengo. De este lado tengo un arreglo. Y, pues, amigos. Aquí tengo la sección de los agaves. Miren. Ahí tengo unos que son más pequeños que otros. Otros más grandes. Algunos que son variegados. Otros un poquito más exóticos. Miren, por ejemplo, aquel de la parte de atrás de la esquina se me hace precioso. Porque él se llega a poner unos colores amarillos con el color verde. Se ve precioso. Acá tengo otros que son más pequeñitos. Y en la parte de atrás tengo uno que me encanta, que es variegado. Vean, amigos. El color blanco. Está precioso, divino. Miren este otro de aquí. Allá en la parte de atrás también tengo otros. En la parte de atrás tengo una sanseveria. Esa es en color café. Muy bonita. Muy preciosa. Y también en la parte de enfrente tengo otra. Ahí tengo dos sanseverias. O en este lado, amigos, tengo el calanchoy. Que les dije que hice la podación porque se me había enfermado. Y vean todos los hijos que lleva ahí. Se me habían plagado. Ya se está recuperando un poquito. Esperemos que sí logre a tener más. Miren. Entonces, aquí estaría. Si se mira. Vean, 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 amigos. Qué hermosuras de suculentas. Y de este lado, pues, tengo la variedad. Son casi aionios. Miren. Aquí puse unos. Estos ya se me hicieron muy frondosos. Muy grandotes. Vean todo lo que han crecido. Estos también se los he compartido anteriormente. Y en esa sección puse esta otra banquita. Miren. Este otro mueble. Para ahí poner la mayoría de los aionios. Vamos a hacer al pasito para compartirles esta otra sección. Miren. Y también, amigos, pues, si gustan que hablemos acerca de los cuidados de los aionios, que les comparta, que les haga un video, pues, con yo con mucho gusto. Se los puedo hacer. Me lo pueden dejar ahí en la cajita de los comentarios y podemos hablar acerca de los aionios. Miren estas bellezas, amigos. Estos hay un montón de variedades. Los aionios son hermosísimos, espectaculares. Y más, pues, ahorita, amigos, que es el tiempo de ellos, ¿verdad? Es cuando ellos más bonitos se ponen, cuando crecen más, cuando empiezan, pues, a lucir sus colores. Es espectaculares. Miren, amigos, pues, aquí sigue este hermoso arreglo. ¿Se acuerdan que ya tengo tiempo con él? Pues, no lo he sacado. Miren cómo se ha llegado a crecer en forma de un arbolito. Miren los colores que tiene. Creo que es el aionio, este creo que se llama el aionio castello. Miren que está bien bonito. Ahí tengo unos que son más pequeñitos. Y, pues, hay unos más grandes que otros, otros más pequeños. Miren, el caso de estos que son bien diminutos, vean. Y aquí tengo también la hecheveria, la pálida, miren. Que también está bien bonita. Miren. Miren, amigos, qué preciosos se están poniendo ahorita. Como les digo, es su tiempo de ellos. Ahorita es cuando más lucen, miren. Los bellos y los bellos aionios. Con estas preciosuras. Pues, ya que en la parte de arriba tengo algunos senesios, miren. Muy bien. Ahí está el senesio, el rosario, el rosario. Y luego también tengo el collar de rubí. El jade. Y a un lado está una joya de corazones, miren. Así es como se mira esta sección. Qué hermoso se oyen el cantar de los pajaritos, amigos, hoy. Se escuchan preciosos, miren. Y de este lado, pues, acá estoy poniendo algunas otras variedades de aionios, miren. Vean el tamaño que tiene. Miren, en el caso de este, está súper grandísimo. Este también ha crecido demasiado, vean, amigos. Y pues, ya de este lado, aquí estoy comenzando a acomodar también los cactus de primavera. Dice mi esposo, no, cuando no tienen floración, nomás los andas escondiendo. Y cuando tienen floración, ya los andas ahí sacando. Miren. Hay algunos que los dejé más donde recibían el sol y se estresaron. Miren, en el caso de aquel, está bien en color. Cambió sus hojas en color completamente rojo porque estaba recibiendo, pues, el sol directo. Entonces, cambió de color. Ya de este lado, pues, acá también tengo alguna variedad desde... Viene siendo de cactus y de este lado también tengo... Este viene siendo una fusia, miren. Está bien bonita, bonita. Me encanta por el color que tiene. Miren, un color rojo, rojo, bonita, preciosa. Y acá me traje unas plantas de interior que también ya no me alcanzaban en la cancita de las plantas tropicales. Entonces, me las traje para acá para cuidarlas un poquito del frío, miren. Y de este lado, pues, acá tengo también mi seropegia aguda y variegada. Esa también la cambié de canasta. Anteriormente la tenía en una de cerámica, miren, pero ya la cambié, vean. Y, pues, este mueble, amigos, supuestamente lo quiero utilizar para poner puras orquídeas, miren. Ya les voy a compartir. Aquí también me traje unos calanchoy que también están creciendo divinos, miren. Están bien preciosos. Vean qué tan grandes están. Vean qué tan grandes están. Dejenme ir para el lado contrario, miren, para enfocarle las orquídeas. Esa es la que tenía dentro, miren. Y apenas la estoy ahí acomodando. No le corté sus varitas florales. Digo, sus varitas porque las tiene verdes. Esperemos que me regale floración de nuevo. Miren, las bandas también aquí las tengo. Esta es la que me florea morado, la que les he compartido también. En la parte de arriba. Esta no me recuerdo el color. Aquí tengo otra. Toda esa sección, miren, son de... Quiero más bien de ponerlo de puras orquídeas, miren, ese mueble. Pero pues tiene que ser, como les digo, poco a poco. Vean. Este de aquí está floreando, vean. El rojo. Esta que está preciosa con su coloración blanca, vean. Entonces aquí la llevo. Y ya de este lado pues tengo mis plantas de heno, miren. Que también ya están bien bonitas. Vamos a ver si me vuelven a florear. Me florearon morado una y la otra. No me recuerdo si era rosita, pero están bien bonitas. Miren, dan una florecita bien pequeñita. Así es como se mira esta sección, amigos. Y pues vean la joya y sigue poniéndose bien bonita la joya Kerry. Y de este lado pues están algunas plantas de interior. También está entre ellas la Neverplant, algunos cingonios. Pero toda esta área todavía no la he arreglado, miren, amigos. Toda esta área me falta reorganizar. Ahí ya tengo mi mueble donde van todas las macetas, miren. O eso, pero todo esto me falta limpiarlas. Todas estas están, algunas tienen hojas secas, están sucias. Miren, hay que hacer podación. Está crecido demasiado, vean el tamaño que tiene. Está bien grandotota. Acá también me falta acomodar estos muebles, limpiar. Todo esto. Pero como les digo, pues todo tiene que ser poco a poquito. Y pues de este lado, amigos, aquí tenemos otra en color café. Miren, esta también es muy bonita. Sus hojas son rayaditas. Vean cómo está compuesta. Ahí sus esquejes se ven bonitos. Y la floración es en forma de una estrella. Miren, ahí cuando empieza a salir hace su color más oscuro. Ya cuando lo va teniendo, pues por más tiempo lo va haciendo en un color más claro, miren. Entonces pensamos enfocarla bien, vean. Y ahí ya se ha mantenido con floración bastante tiempo. Miren acá todavía cómo tiene de botones. Ha sido una planta pues súper buenísima para regalarnos floración, amigos. Y pues amigos, esta es la que me ha dado más floración. Miren, es la que da la flor en color burgundy, un color oscuro. Esta es la que se ha pues repleto de floración abierto como más al mismo tiempo sus flores. Miren, ahí se las voy a acercar para que la presen. Pero la flor es muy pequeñita, no es grande. Esta es de las pues más comunes. Miren, pero también se ve preciosa. Miren, esta otra belleza. Esta está de este color porque le ha dado todo el tiempo el sol directo. Miren el color que agarró. Pero me ha regalado mucha floración. Se me ha mantenido con floración porque ha recibido pues bastante iluminación. Pero ven el color que tiene. Y otra, amigos, que me ha encantado también el color viene siendo de esta carayumba. Miren, esta si se recuerdan estuvimos vendiendo ahí en la tienda. Yo me quedé con una. Llegaron sin floración y pues ahorita ya me están floreando a mí. Este aquí quiero compartirles para que ustedes conozcan la floración de esta planta que yo les dije que era en color rojo. Miren, pues si nos regaló ya la floración. Sus primeras flores. Está bien llena de botones. Se va a ver muy bonita cuando esta planta pues se llene completamente de toda su floración. Miren, todas sus ramitas tienen ahí botones. Y como les digo, pues es una planta que es muy bonita, muy atractiva. Vean el color. Es un rojo intenso fuerte. Miren, espero que sí podamos apreciar el color tan fuerte que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustó, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal para que pues sigamos avanzando, creciendo amigos. Y pues no se les olvide también de dejarme su comentario que eso a mí me ayuda bastante. Me motiva para seguir adelante y echarle muchas ganas, amigos. Seguirles subiendo videos para ustedes. Y pues amigos, les mando un fuerte saludo desde aquí, desde Los Ángeles, California. Y pues quiero decirles que los quiero mucho, Dios me los bendiga y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.